Gracias una vez más, muchas gracias por acompañarnos, este sábado es sábado maravilloso, excelente, fresco, agradable, la verdad es un placer y un gusto verlos todos los sábados, y compartir con ustedes por supuesto, estar dentro de este ciclo de charlas SELICON, un proyecto fundado, creado, armado, amado por nuestro queridísimo doctor Alfonso Pérez Romo, entrañable, promotor cultural, maestro en mérito de la institución, la verdad, muchas gracias, porque gracias a él estamos aquí y estamos con todos ustedes, también por supuesto las gracias como siempre al maestro Arturo Silva que nos acompañan y que siempre ha estado de la mano, siempre en este proyecto, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos, me gustaría invitar ahora a la maestra Ingrid para que nos presente, nos ha invitado el día de hoy, Ingrid por favor. Muchas gracias Marco, bueno el día de hoy para mí es un gusto presentarles al doctor Óscar Arnulfo de la Torre de Lara, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es profesor investigador del Departamento de Derecho de esta máxima casa de estudios y docente en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro del núcleo académico básico de la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como del doctorado interinstitucional en Derecho, participa en actividades de investigación y de educación jurídica popular y acompañamiento de procesos populares en el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales MISPAD de Aguascalientes y forma parte del Comité Editorial de la revista Redes de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT, actualmente cumple un cargo honorario como consejero del Comité Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados, en la disciplina de Derecho y coordina la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Departamento de Derecho de la Universidad, de esta universidad. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran La Defensa Jurídica y Política del Territorio, Actualidad de las Reivindicaciones Agrarias Revolucionarias en Crítica Jurídica, Nueva Época Número 1, UNAM México 2019, El libro Maíz, Autonomía y Territorio, Dimensión Constituyente de Derechos Humanos en México, de Editorial ACAL, México 2019, Conflictos Socioambientales y Defensa del Territorio en México, en Revista da Facultade de Direito de UFG, Universidade Federal do Goyas, Volumen 44, Número 2, Goyas 2020, El Maíz, Bien Común de la Humanidad, Bioseguridad y Conservación in situ del maíz nativo en México, que es el tema del día de hoy, en Hernández Cervantes, Aleida y Francisco López Bárcenas, Derecho, Despojo y Luchas Sociales, en Editorial Bonilla Artigas, UNAM México 2022, En Coautoría con Agostina Rassetti-Coller, Derecho Insurgente, Genocidio y Causas de Lesa Humanidad, El Terrorismo de Estado, en Rosario a Comienzos de los 70's, en la Revista Redes, Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, La Disputa por el Maíz, Esquizofrenia Legal y Políticas Públicas, En Granados Macías, Claudio Antonio, Coordinadores, Estudios en Torno a la Administración y Procuración de Justicia en las Entidades Federativas, Editorial, Universidad Autónoma de Aguascalientes 2023. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿se me escucha bien? Sí, buen día a todas y a todos, es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes, muchas gracias a Ingrid, muchas gracias a Arturo Silva también por la invitación a estar el día de hoy con ustedes. Para mí es un gusto participar en este programa universitario de reflexión, creo que es un espacio muy importante en donde podemos dialogar sobre temas que son de mucha trascendencia a nivel nacional y estatal y global, entonces pues estoy muy agradecido por la invitación. Yo voy a hablar de un tema polémico, ya empezamos con la polémica antes de empezar, sobre todo porque es algo que está a discusión a nivel nacional, el tema del maíz, los maízes nativos, el tema de los paquetes tecnológicos como el glifosato y las implicaciones que tienen en términos de medio ambiente y de salud. Yo voy a presentar, bueno, algo que he venido investigando desde hace muchos años y que de alguna manera hemos llegado a un punto en la actual administración federal en el que este tema salta a la discusión pública y lo cual me parece muy importante porque creo que es algo que tenemos que discutir todos y todas independientemente de nuestras posturas políticas e ideológicas. Y bueno, como ya comentaron, el tema es el maíz, bien común de la humanidad, bioseguridad y conservación in situ del maíz nativo en México. Yo voy a exponer, traigo una presentación un poco larga, de todas maneras si quieren intervenir pueden levantar la mano, intervienen y podemos interrumpir, la idea no es que sólo hable yo, sino que haya precisamente espacio para la discusión, el diálogo. La idea es un poco exponer qué es esto del maíz, bien común de la humanidad y después abrir, sí, para que platiquemos un poco. Espero no extenderme mucho en el tema que voy a exponer para poder dialogar. Bueno, en primer lugar una cuestión fundamental para hablar de este tema es que México es centro de origen y diversificación constante del maíz. Esto es una cuestión crucial para hablar de este tema, es decir, no es lo mismo hablar sobre el maíz aquí en México que hablar del maíz en China o en Estados Unidos, son cosas totalmente distintas. Bueno, México es centro de origen del maíz, esto es que nació hace aproximadamente entre 10.000 y 8.000 años, fruto de un lento y dilatado proceso de invención, domesticación colectiva y difusa a partir de sus parientes silvestres que son el tripsacum y el teosíntides. Y precisamente es a través de un largo proceso de domesticación y su origen y diversidad es producto del conocimiento, el trabajo, la pasión y la curiosidad histórica de millones de campesinos mediante la puesta en práctica de una ciencia campesina. Es decir, a través de la experimentación, a través de la observación constante de la planta y su evolución, pues se llegó a tener esta planta como la conocemos ahora y en todas sus razas y distintas variedades, no sólo en México sino a nivel mundial. Entonces su domesticación es un ejemplo excepcional de la interacción humanidad-naturaleza que se da en un proceso de coevolución, cuyo producto es la diversidad de formas, texturas, sabores, colores, comportamientos y adaptaciones geográficas de las distintas variedades que conocemos actualmente, incluso por esta gran diversidad de maíces, es que se dice que el maíz es una alternativa precisamente para el cambio climático, por las distintas adaptaciones que tiene a los distintos contextos ecosistémicos. Entonces es una planta que debemos conservar y debemos mimar. Actualmente es algo que es evidente en nuestro país, pues es uno de los pilares fundamentales del patrimonio biológico y cultural de México, además de que es el principal cultivo del país, pero también es uno de los cuatro cultivos más importantes a nivel mundial, junto con la papa que es otra planta domesticada en América, en los Andes, el trigo y el arroz, estos son los cuatro cultivos más importantes a nivel mundial, entre los cuales se encuentra el maíz. Y actualmente México alberga entre 59 y 65 razas, aquí traigo una muestra de algunas, y cerca de 1200 variedades adaptadas a agroecosistemas muy distintos, desde el nivel del mar hasta miles de metros de altitud. Si conocen el campo mexicano, pues se darán cuenta de que hay milpas ahí en el desierto, como hay en zonas tropicales, húmedas, en zonas muy altas, en zonas bajas, es decir, el maíz está adaptado a distintos ecosistemas, agroecosistemas. Por lo que puede decirse que hay tantas milpas como agroecosistemas, como saben la milpa es la forma tradicional de cultivar el maíz en México, que es un policultivo y que los cultivos básicos son el maíz, la calabaza, el frijol y el chile, pero dependiendo la zona de México, pues se encontrarán otros cultivos dentro de esa misma milpa. Es decir, el cultivo tradicional del maíz es un policultivo, no es monocultivo, como son las grandes extensiones como se siembra en la actualidad y que tiene que ver más con la producción industrial de alimentos y no la agricultura tradicional mexicana. Otra cuestión sumamente importante es que México es centro de su diversificación constante, es decir, en México constantemente se está diversificando el maíz en las milpas campesinas. Entonces, cada ciclo agrícola, los campesinos realizan selección e intercambio de semillas para la siguiente temporada desde hace miles de años, manteniendo de esta forma la selección autóctona, en base de la diversidad y adaptación genética del maíz en las distintas regiones de México. De hecho, este proceso de diversificación constante que se da en todo el país, desde el norte hasta el sur, es lo que ha permitido que exista esta gran variedad de razas y de distintas variedades adaptadas a los diversos ecosistemas y que tenga además diversos usos. Entonces, la ciencia campesina amplía la diversidad de las variedades mediante un proceso cultural ancestral, sujeto al cambio y a la variación constante. Y gracias a esto, como ya dije, la gran diversidad de germoplasma del maíz en México representa pues una alternativa real a los retos que implica el cambio climático, porque a final de cuentas, lo que hacen los campesinos desde hace miles de años es biotecnología, es decir, es una biotecnología tradicional, ancestral, no como la ingeniería genética actual, sino a través de unos procesos que se dan en términos de escala humana, no a través de la ingeniería genética, pero a final de cuentas biotecnología es también estos procesos. Y bueno, aquí está un póster que es de la Conavio, donde se representan las distintas razas de maíz que existen en México, y bueno, aquí yo les traje algunos ejemplos en físico de estas distintas razas, que bueno, atienden a cada tipo de maíz, pues atiende a una necesidad o también a cómo ha evolucionado o coevolucionado en los distintos contextos de México. Pero también es fundamental entender que atiende a las necesidades y gustos de los campesinos, es decir, que exista un maíz reventador como el pozoleiro, pues es precisamente porque hay un gusto por comer pozole, si no tuviéramos ese tipo de maíz, no podríamos comer el pozole, por ejemplo, sin el maíz pepitilla no podríamos comer una tlayuda, porque tiene las características necesarias para crear ese tipo de alimento en concreto, es decir, los maíces que estén diversificados de esta forma no es una casualidad, es precisamente por la intervención humana que tiene que ver con el gusto y la necesidad de las personas, de las personas y las comunidades. Entonces, y también una cuestión que es fundamental y es en lo que se centra esta práctica que les quiero dar, es precisamente en los protagonistas de este proceso de diversificación, que son los campesinos e indígenas mexicanos, precisamente porque los territorios indígenas y campesinos, es donde se encuentran los reservorios de germoplasma de maíz nativo más importantes de todo el mundo, precisamente porque el maíz fue domesticado aquí en México. Este patrimonio biocultural común es clave para su existencia como pueblo, precisamente porque están las bases de su cultura, por eso se dice que los mexicanos somos hombres y mujeres de maíz, además de su aportación para su conservación como un bien estratégico para el desarrollo del país, es decir, se conserva como un bien común, es decir, algo que no puede ser apropiado por alguien, algo que es de todos y de nadie, por decirlo de alguna manera, y que se da precisamente en los territorios indígenas y campesinos, que hay que decir, están constantemente amenazados por los grandes megaproyectos, mineros, turísticos, energéticos y también por el crimen organizado. Actualmente hay un desplazamiento de comunidades muy fuerte, precisamente por la presencia de grupos armados que disputan estos territorios. Simplemente recordar lo que está sucediendo actualmente en Chiapas, pues da cuenta de lo que está sucediendo en el país por este tipo de procesos y que impacta directamente a los pueblos campesinos e indígenas del país. Pero bueno, de esto se desprenden tres conclusiones de importancia vital para nuestro país. En primer lugar, su conservación, es decir, la conservación del maíz in situ, es decir, en las parcelas campesinas, es vital para enfrentar situaciones adversas para el sistema alimentario nacional y mundial, ya que los maíces nativos están adaptados a condiciones ambientales desfavorables que se podrían intensificar con el cambio climático global. Es decir, existen maíces que se cultivan, por ejemplo, en el desierto y que podrían usarse precisamente para cultivarse en otros lugares del mundo, precisamente esta adaptación de este tipo de maíces en otros lugares donde se hayan intensificado los procesos de desertificación. Pero así existen distintas variedades adaptadas a distintos contextos. También otra cuestión, otra consecuencia son las tradiciones y el conocimiento agrícola de los pueblos indígenas y campesinos radican principalmente en la cultura del maíz y la diversidad de las variedades se refleja en el gusto culinario popular, es decir, tiene que ver con su color, con la textura, el sabor, el uso, es decir, estas tradiciones alimentarias, gastronómicas, están íntimamente vinculadas con la cultura del maíz y la forma en que este se produce. Y tres, es fundamental reconocer los recursos genéticos, los conocimientos sobre el maíz y la agrobiodiversidad para la supervivencia de los pueblos indígenas y campesinos, la autosuficiencia alimentaria nacional y la soberanía nacional. De hecho, un poco lo que está a discusión, este tema, especialmente la soberanía nacional en cuanto a la decisión de qué es lo que comemos en torno a los decretos presidenciales que se han emitido en los últimos años respecto al maíz y el tema del uso del glifosato como herbicida en los procesos productivos en México. Entonces, cuando se habla del maíz como un bien común de la humanidad, se está diciendo o estamos diciendo que el maíz es un producto cultural, es decir, no es un simple producto agrícola, tiene que ver con un sistema de relaciones, es decir, el maíz implica relaciones, formas de organización, que es fruto de miles de años de acumulación de conocimiento de millones de campesinos que mediante su praxis milenaria crearon y recrean aún hoy una específica relación entre ser humano y naturaleza que beneficia a todos los seres humanos a nivel global, precisamente porque aquí fue domesticado el maíz y de aquí se fue al resto del mundo. Y la opción civilizatoria que tiene un pueblo en cuanto a lo que decide comer, al final de cuentas tiene consecuencias en todas sus formas de organización. El hecho de que en México hayan decidido hace miles de años comer maíz nuestros ancestros indígenas, pues impacta en nuestra manera de vivir actualmente, es decir, no es una casualidad, es un tema muy importante que hay que discutir y reflexionar. Por esto, nuestro hermano natural, así le llamaba Arturo Warman, un antropólogo mexicano, no puede quedar en manos de una persona o un grupo, pues el carácter colectivo, libre y gratuito de su crianza es lo que ha creado y mantenido la riqueza inagotable de un reservorio genético vital para toda la humanidad, precisamente por los retos que implica el cambio climático y además de que es una planta que ha permitido sobrevivir a muchos pueblos, no sólo en México, sino a partir de que se fue al resto del mundo con el proceso de colonización europea de estas tierras. Eso en primer lugar, en cuanto al centro de origen y de diversificación constante del maíz. Pero bueno, respecto a la bioseguridad y la conservación in situ de esta planta de la que estamos hablando el día de hoy. Bueno, el concepto de bioseguridad se relaciona con la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, la agrobiodiversidad y comprende los marcos normativos y reglamentarios para actuar ante los riesgos asociados con la alimentación, la agricultura y para el medio ambiente. Y consta de tres sectores fundamentales. En primer lugar, la inocuidad de los alimentos, es decir, que estos alimentos no hagan daño, vida y sanidad de las plantas y tercer lugar, vida y sanidad de los animales, según la FAO. Y bueno, la conservación in situ de los recursos domesticados se enfoca a los agroecosistemas campesinos, mientras que otros tipos de conservación in situ se ocupan de las poblaciones silvestres que constituyen sus reservas genéticas, es decir, la conservación in situ es la conservación que hacen los campesinos en sus propias parcelas, es decir, no es la conservación que se hace, por ejemplo, en un banco de semillas donde se conservan el germoplasma, sino que esta conservación se da precisamente en la agricultura constante y en los procesos de diversificación. De modo que una política de conservación in situ debe ser responsabilidad explícita de la nación para la conservación y el desarrollo de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, porque como les decía, estos maíces están adaptados a los diversos ecosistemas que existen en el país. Y según Eckhart Boeck, que es un antropólogo, dice que la conservación in situ plantea ventajas significativas en estas cuestiones, en las siguientes cuestiones. En primer lugar, la conservación tanto del material genético como de los procesos que originan la diversidad. Dos, la sustentabilidad del fitomejoramiento depende de la disponibilidad continua de variación genética que puede mantenerse y desarrollarse en los campos de los agricultores, precisamente frente a los monocultivos. Los monocultivos lo que provocan especialmente es la homogeneización de los cultivos, es decir, que tengamos menos variabilidad genética y por lo tanto menos respuestas frente a lo que implica el cambio climático, por ejemplo. En cambio, la conservación in situ implica esta variabilidad constante del maíz, y no sólo del maíz, de los otros cultivos también. Y tres, permite la conservación de un gran número de especies en un solo sitio, porque en un monocultivo vas a conservar sólo una variedad del cultivo que esté sembrado, en cambio, en las parcelas campesinas se da esta conservación de varias especies en un solo sitio. Y se debe enfatizar o se enfatiza la conservación in situ como política explícita que convoca la conservación y los saberes ambientales de los que han convivido directamente con los ecosistemas, es decir, los pueblos indígenas y campesinos. Y implica también un acto de justicia epistémica, en el sentido de que hay que reconocer que los creadores y los que mantienen estos saberes y conocimientos son los pueblos campesinos e indígenas, es decir, a ellos les debemos la existencia del maíz y que todos estos saberes que luego son utilizados por la biotecnología moderna y luego no lo quieren vender como si fuera algo inventado por ellos, cuando es un proceso milenario de acumulación de conocimiento. Por eso se dice que estos procesos de la ingeniería genética y las patentes, en realidad lo que refleja es un despojo, un despojo biopirata de los saberes de los campesinos. Pero bueno, ya vamos a ir más adelante con este tema. Tres, peligros y riesgos que conlleva la autorización de siembra de maíz transgénico en México. Bueno, primero poner un poco en contexto, existía una moratoria de facto para el cultivo de maíz transgénico en México, la cual fue levantada en 2006, 2008, no recuerdo bien el año, que fue cuando se promulga la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, que es el marco regulatorio que permite la siembra de transgénicos en México, esto es en el sexenio de Fox. Sin embargo, las siembras de maíz transgénico no llegaron a darse a siembra comercial, hubo siembras experimentales y siembras piloto, pero no llegaron a la fase comercial que está contemplada en la ley de bioseguridad, lo cual desde mi punto de vista está muy bien, aunque no podemos negar que ya se dio la contaminación transgénica de los maíces nativos en México y no llegó a la siembra comercial porque se presentó un amparo en 2014, que a la fecha no ha sido resuelto, pero se mantiene una suspensión definitiva, es decir, un juez federal ordenó que no se podía dar la siembra comercial de maíz transgénico hasta que se resolviera el amparo. Pero además, recientemente en diciembre de 2020 y posteriormente en febrero de 2023, se emitieron dos decretos presidenciales que plantean la prohibición de la siembra de maíz transgénico en México y además la prohibición gradual del glifosato como sustancia activa de los herbicidas. Digamos que esto es lo que, en términos jurídicos, es lo que ha frenado esta siembra comercial. Sin embargo, está siempre latente la presión de Estados Unidos de Norteamérica por imponer la siembra de transgénicos. Y hay que decirlo claramente, la intención de Estados Unidos no es proteger a sus campesinos, proteger a su población, sino que está protegiendo a un grupo de empresas, muy importantes, muy pesadas, con mucho poder y es las que está protegiendo y es las que está apoyando. Eso es lo que está sucediendo y por eso es que hay una controversia actualmente en el marco del T-MEC, es decir, el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, precisamente por la decisión de México, la decisión soberana de México de no permitir la siembra de transgénicos para cuidar la salud y la alimentación de los mexicanos. Pero bueno, vamos a los peligros y riesgos, desde mi punto de vista, que implica la siembra de transgénicos en el país. Porque también hay que partir de contextos, no se trata aquí de hacer un ataque a la biotecnología en sí misma, sino lo que implica este tipo de biotecnología, este tipo de innovaciones para el contexto mexicano. Bueno, la biotecnología moderna y los derechos de propiedad intelectual, asociados a los recursos genéticos, conllevan dos tipos de riesgos e incertidumbres muy preocupantes en relación al maíz para el contexto mexicano, por lo que deben ser abordados desde una perspectiva de bioseguridad integral. El concepto de bioseguridad integral implica no sólo las cuestiones o peligros e incertidumbres que tienen que ver con la salud y el medio ambiente, sino también los peligros e incertidumbres que tienen relación con las cuestiones socioculturales y socioeconómicas. Y esto sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual asociados a la ingeniería genética. En primer lugar, las incertidumbres y riesgos ambientales y a la salud por el uso de estas tecnologías agrícolas, como son las semillas genéticamente modificadas o transgénicas y sus paquetes tecnológicos, es decir, los agrotóxicos como el glifosato, pero no sólo el glifosato, es decir, existen otros agrotóxicos. Y dos, las incertidumbres y riesgos socioeconómicos y socioculturales que implican los derechos de propiedad intelectual ligados a la ingeniería genética, es decir, que permiten apropiarse de los saberes campesinos milenarios a través de una innovación hecha a través de la ingeniería genética. Entonces, el abordaje de esta problemática, desde la economía política, del conocimiento y la innovación agrícolas, pues implica el análisis del talante de las innovaciones biotecnológicas, es decir, ir a cada transgénico, a cada innovación biotecnológica y saber qué es lo que implica, qué es lo que se innovó y para qué se innovó en términos de ingeniería genética, porque eso nos dirá mucho respecto a cuál es la finalidad de que se haya creado ese transgénico en concreto. Y cuestionarnos si las innovaciones biotecnológicas están orientadas a la satisfacción de necesidades reales o simplemente a incrementar la tasa de ganancia de quien las produce, es decir, si realmente va orientado sólo a generar más dinero para estas empresas o realmente a resolver una necesidad que se tiene en términos alimentarios. Respecto al primer grupo de incertidumbres y riesgos, está el que los maíces transgénicos disponibles para México son tecnologías capitalistas nocivas, es decir, entendidas como aquellas que generan valores de uso nocivos como soporte forzoso del plusvalor, es decir, que la innovación no va encaminada a resolver una necesidad en términos alimentarios, sino a producir mayores ganancias de estas empresas. Por ejemplo, en el caso del maíz resistente al glifosato, que es el maíz que se quiere imponer en México, la innovación biotecnológica lo que implica es que ese maíz se le aplica al glifosato y no le pasa nada. El resto de los cultivos que se producen en esa parcela van a morir por el glifosato, menos el maíz porque es resistente al glifosato, esa es la innovación. Y el glifosato te lo vende la misma empresa que te vende ese maíz transgénico, digamos que es negocio redondo. Y esta tecnología es inadecuada para la agricultura milpera en México, porque el frijol, la calabaza, el chile, todo aquello que se siembra en la milpa no es resistente al glifosato, se tendrían que crear cultivos resistentes al glifosato, lo cual espero que nunca llegue a darse, porque además está la cuestión de lo que implica el glifosato en términos para la salud y el medio ambiente. Entonces, claramente esta es una tecnología que su valor de uso, es decir, la satisfacción de una necesidad, como es el hambre o la necesidad de alimentarse, pues lleva implícito ya un daño a la salud, porque estamos consumiendo productos que causan daño a su consumo. Y bueno, no sólo producen daños ambientales y a la salud, sino que van encaminados a generar mayores ganancias para las empresas y no a satisfacer necesidades de los seres humanos. Y eso que les decía, por ejemplo, el maíz BT resistente a insectos, bueno este es otro, este es el BT resistente a insectos, pues no es eficaz para el control de plagas de maíz mexicanas, lo cual lo hace una tecnología inadecuada, ya que no proporciona beneficios potenciales, además de su impacto para la biodiversidad. Este maíz BT, que también es de los que se quieren imponer en México, produce su propio insecticida, esa es la innovación biotecnológica, pero está el problema de que no sólo ataca a la especie blanco, que se quiere matar con ese insecticida, sino que también afecta a otras especies que están presentes en las parcelas. Algo que es muy grave tiene que ver con las abejas, las abejas no es una especie blanco, sin embargo mueren por ir a polinizar estos plantillos. Y esto es muy grave porque sin abejas no puede darse la vida humana, es decir, no puede darse la agricultura, los polinizadores son fundamentales para la existencia de la agricultura. Y esto está causando graves problemas porque nos estamos quedando sin abejas y esto, sin abejas la humanidad va a colapsar, y este es un grave problema. Pero no sólo son las abejas, son otras especies que también están presentes en las parcelas campesinas y también en las donde se siebran monocultivos de maíz. Y el que ya les decía, el maíz tolerante a herbicidas, en concreto el herbicida glifosato, pues es incompatible para el policultivo de la milpa, ya que las herbicidas afectan a todas las plantas, menos al maíz que está modificado para resistir a dicho herbicida, empobreciendo de esta forma la dieta campesina. Estas son las dos variedades de transgénicos que se quiere que se autoricen su siembra en México. No son las únicas, es cierto, hay otras variedades, sin embargo estas son las que tienen más peso o mayor cantidad para que sean autorizadas su siembra en México. Entonces claramente es un despropósito esta cuestión, aunque vengan y nos digan que nos van a salvar del hambre con este tipo de tecnologías. Entonces los peligros asociados, está la contaminación de los suelos y cuerpos de agua por el exiliado de estos agroquímicos no biodegradables, de hecho recientemente hubo un estudio en Autrán, Jalisco, donde en niños y adolescentes hay una gran presencia de glifosato en la orina, precisamente porque son zonas de cultivo y se está utilizando glifosato y esto afecta a la salud de las personas. También está la pérdida de biodiversidad por el uso de agroquímicos y pesticidas asociados al uso de transgénicos, los cuales en conjunto provocan la degradación de los agroecosistemas y por tanto de las economías campesinas de autosubsistencia. Están los efectos adversos para los organismos no blancos, como las abejas y también el resto de los polinizadores, como ya mencioné. Y respecto al segundo grupo de riesgos e incertidumbres, está la acumulación por desposesión, que bueno, es un concepto que se trae de la acumulación primitiva de Marx, que después es reteorizada por Rosa Luxemburgo, la acumulación primitiva permanente, acumulación originaria permanente y que es premisa del desarrollo histórico del modo de producción capitalista, es decir, que está orientada a la colonización de nuevos territorios vírgenes para el capital, es decir, el capitalismo para poder reproducirse como sistema económico y social, necesita constantemente reproducir este proceso de acumulación primitiva, es decir, apropiarse de nuevos territorios, ya sea físicos, materiales, pero también inmateriales y este precisamente tiene que ver con el capitalismo, el capitalismo, ahí se me fue el nombre, cognitivo, que tiene que ver con los conocimientos, con las ideas, con los saberes campesinos, este va dirigido al patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y campesinos, no sólo de México, sino a nivel mundial, esto es el conocimiento ligado a la biodiversidad de sus territorios, y tiene que ver con la agricultura, pero también tiene que ver con el uso de la biodiversidad, por ejemplo, las hierbas y lo que tienen que ver con sus potenciales usos para la medicina, pero que después son patentados y son vendidos como si fueran invenciones de las empresas farmacéuticas, cuando esto en realidad no es así. Entonces, este patrimonio biocultural está pues en peligro, precisamente ante el despojo biopirata, mediante los derechos de propiedad intelectual aplicados a la agricultura. Entonces, se trata de una nueva dinámica de privatización parasitaria de lo común, porque estos son bienes comunes, son saberes compartidos durante siglos, nadie es dueño de ellos, y es promovida por intereses corporativos y como consecuencia de la desvalorización y el ocultamiento de los sistemas de conocimiento indígena y campesino, es decir, hay una desvalorización en el sentido de que se tienen como saberes arcaicos, se tienen como saberes que no sirven para nada, pero luego esta desvalorización pues es previa a la apropiación que hacen estas empresas a través primero de los procesos de bioprospección y después a través del proceso de patentar este tipo de conocimientos a través de los derechos de propiedad intelectual. Y también precisamente porque no hay una protección jurídica efectiva de estos conocimientos y a final de cuentas lo que ocurre es un epistemicidio, es decir, es la destrucción de sistemas de conocimientos comunitarios, comunes, ligados a la vida campesina, en beneficio de las empresas que lucran con estos conocimientos sin reconocer de dónde fueron extraídos. Entonces el capitalismo para reproducirse pues necesita valorizar como mercancías medios de producción no producidos, es decir, que no fueron producidos mediante el proceso de trabajo, por los cuales debemos pagar aunque no sean producto del proceso de trabajo o propiamente mercancías hablando desde teoría marxista. Es lo que sucede con la naturaleza, pues algunos de sus elementos constitutivos son privatizables, pero en sí no son mercancías, esto sucede con precisamente el conocimiento tradicional ligado a la agricultura, pero también sucede con bienes como el agua, ahora que está en discusión todo el tema del agua por la escasez, pues el agua cada vez más es tratada como una mercancía cuando en realidad no es una mercancía. En todo caso, de hecho está en la Constitución, el agua es un derecho humano y la política pública y la organización debe estar en aras de satisfacer una necesidad que a final de cuentas es un derecho reconocido constitucionalmente. Pero precisamente hay procesos de mercantilización de la naturaleza que lo que provocan es precisamente la apropiación de bienes que son indispensables para la vida de todos los seres humanos. Y bueno, en ese sentido opera la desposición biopirata del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y campesinos. Sé que lo estoy diciendo muy por encima, pero después si quieren podemos aterrizarlo más. Bueno, esto también ya lo dije, tiene que ver con la desvalorización de los saberes de subsistencia para posteriormente ser apropiados por este tipo de empresas, permitido por las leyes de propiedad intelectual en México y en el mundo. Y esto porque desde los 80 se ha ido creando un sistema global de derechos de propiedad intelectual como pieza fundamental del régimen internacional de comercio impulsado por los países desarrollados y las empresas. Se caracteriza por el incremento sucesivo de los niveles de protección de estos derechos, la ampliación creciente de las materias que comprende esta protección y la tendencia a su globalización. De hecho, su globalización se da a través de los acuerdos o tratados comerciales, a través de los cuales los países se obligan a modificar sus legislaciones internas en función de esos tratados comerciales que benefician casualmente a estas empresas. Entonces, esto se traduce en presiones políticas y comerciales de los corporativos transnacionales, farmacéuticos y biotecnológicos para obligar el establecimiento de regímenes internacionales que faciliten y legalicen la apropiación de recursos biológicos de los países del sur global. Disculpen. Y bueno, esta multiescalaridad de este sistema se expresa en tres niveles. En primer lugar, está el acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el ADPIC de la OMC, o la Organización Mundial de Comercio, los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el OMPI, y de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el UPOV. De hecho, México está en el marco del UPOV 1978, pero hay un acta de 1991 que es aún más pesada en términos de propiedad intelectual para las empresas. Y están los acuerdos regionales de comercio, como el TEMEC, y los tratados bilaterales de inversión, que es como impactan a nivel nacional este tipo de tratados. Y este sistema en México se da a través de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, que es el marco regulatorio que permite la siembra de transgénicos en México, a excepción del maíz, por lo que ya dije. La Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que además ahí se establece una disposición que es aberrante, porque establece que aquellas semillas que no hayan pasado por el proceso de certificación, no pueden ser vendidas e intercambiadas, es decir, está prohibiendo la base de la agricultura a nivel mundial, históricamente cómo los agricultores no van a poder intercambiar semillas, y establece que está prohibido, yo no he visto que se haya aplicado, espero que no se aplique, pero esa disposición existe en esta ley. Y está la Ley Federal de Variedades Vegetales, que tiene que ver con la propiedad intelectual, que precisamente es la que está relacionada con el Acta UPOP de 1978. Sí, de hecho está establecido un poco, es decir, no es explícito, pero la ley de alguna manera contempla o facilita que sean estas empresas las que sean las que realicen la certificación. Ellos certifican y luego pueden hacer bioprospección de estas semillas. Una precisión, cuando necesiten hacer uso de la voz, por favor pedir el micrófono porque grabamos todas las sesiones, y si no se usa el micrófono no podemos tener la grabación, entonces les agradecemos mucho que si tienen alguna inquietud, pueden hacerlo en cualquier momento, ya lo comentó el doctor. Nada más, sí, por favor esperar el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces a final de cuentas esta compleja normatividad constituye un entramado jurídico construido al margen de las necesidades e intereses de los pueblos indígenas y campesinos, y en su conjunto pueden ser utilizados para el despojo de su patrimonio biocultural, y la fiscalización, criminalización de prácticas campesinas ancestrales, como el intercambio de semillas, que se ha dado o más bien es la base de la agricultura a nivel mundial. Por ejemplo, solo es un ejemplo, en el T-MEC, en su artículo 20.7, establece la obligación de los estados firmantes, como es México, de adherirse al Acta 1991 de la UPOP, misma que reconoce derechos de monopolio muy amplios a favor de los obtentores de variedades vegetales, es decir, las empresas biotecnológicas, como Monsanto Bayer. Sin embargo, si bien está establecida esta obligación en el T-MEC, México no lo ha hecho, México sigue en el anterior Acta, que no reconoce derechos o privilegios tan profundos a estas empresas. Sin embargo, cada sexenio, cada vez hay más presión para que se cumpla con esto, sin embargo, hasta ahora México no ha realizado esta modificación, a pesar que es una obligación que tiene en términos del T-MEC. Porque, bueno, la materialización de esta Acta 1991 de UPOP, en la legislación mexicana, constituiría la situación legal ideal para despojar de las variedades nativas a los campesinos, de autorizarse en forma paralela la siembra comercial de maíces transgénicos y de contaminarse las variedades nativas. Aquí hay que hacer una precisión que tiene que ver con una característica que tiene el maíz. El maíz es una planta de polinización abierta, es decir, el maíz al cultivarse, los genes a través de los polinizadores y el viento, se da un intercambio genético entre las distintas plantas que están en las parcelas. De hecho, esto es la base de que el maíz sea tan diverso, precisamente porque constantemente está variando genéticamente. Los campesinos lo que hacen, a final de cuentas, es poner las variedades que les interesan a partir de las cuales se generan nuevas variedades. Entonces, cogen ciertas variedades que tienen ciertas características o que les interesan en términos gastronómicos o les interesan en términos productivos y las mezclan en las parcelas para que surja una variedad con nuevas características. El peligro está en que estos maíces transgénicos que están patentados en términos de propiedad intelectual, igual tienen polinización abierta. Entonces, estos maíces, por ejemplo, un campesino decide cultivar transgénicos en su parcela y otro decide seguir sembrando maíz nativo, forzosamente se va a dar esa polinización abierta, ese flujo genético, entonces los maíces transgénicos van a contaminar a los nativos que van a adquirir ciertas características de esos maíces. Y los dueños de los títulos de obtentor, que son las patentes en términos de agricultura, con este marco jurídico podrían demandar al campesino que tiene maíz nativo de que está usando una tecnología por la cual no pagó, precisamente porque se encuentran características de ese maíz patentado. Yo sé que suena a ciencia ficción, pero esto ya se dio en Canadá, en Canadá está documentado el caso de un campesino que fue demandado por Monsanto y el campesino perdió el juicio y tuvo que pagar a Monsanto porque supuestamente estaba usando una tecnología por la cual no pagó. Esto se podría dar en México y si se da en México es muy grave, precisamente porque somos centro de origen del maíz y porque somos centro de su diversificación constante. O sea, si llega a pasar esto a México es realmente algo de que preocuparse porque pondríamos en riesgo el mayor reservorio de germoplasma de maíz que existe en todo el mundo y además con un claro beneficio para estas empresas. Entonces, como digo, posibilitaría jurídicamente a los dueños de los títulos de obtentor para demandar a los campesinos por su propiedad intelectual, lo que podría desencadenar un despojo legalizado sin precedentes, ya que las semillas nativas serían consideradas piratas frente a las patentadas, cuando en realidad es lo contrario, pero a este nivel llegamos. Entonces, por esto, esto implica un costo, un riesgo sumamente alto que yo creo que no, si somos sensatos no deberíamos correr este riesgo. Y bueno, dos argumentos según Carlo Bercellone revelan el carácter ideológico de las patentes y el derecho de propiedad intelectual. Luego se dice que los decretos presidenciales son ideológicos y no están basados en ciencia, yo creo que más bien la ideología está de parte de los que quieren estos derechos de propiedad intelectual sobre los bienes comunes de los mexicanos y de los seres humanos en general. En primer lugar, las patentes sobre la vida reposan en su mayor parte sobre la apropiación gratuita, es decir, el pillaje o biopiratería de los recursos genéticos y de los saberes tradicionales del sur global, como es el caso de México y los agricultores y campesinos mexicanos. Y en segundo lugar, las patentes de los saberes tradicionales y de los recursos derivados de la biodiversidad, se traducen en la prohibición para utilizar las semillas agrícolas patentadas, si no se paga por ellas la imposición de monocultivos que terminan por destruir esa misma biodiversidad y la reserva de saberes sobre las que se apoya el desarrollo de las empresas biotecnológicas. A final de cuentas, me parece una chapuza grandísima el hecho de que vengan y digan… de hecho ya pasó en términos de… hay un acuerdo que tiene que ver sobre el acceso a los recursos genéticos a través del consentimiento de los pueblos y comunidades, para que puedan ser utilizados por empresas biotecnológicas. Y se dio el caso de que se logró el consentimiento de una comunidad para usar un maíz en Oaxaca, no recuerdo qué maíz, que tiene ciertas características, y este maíz fue patentado. Lo que sucedió después es que después comunidades del mismo Oaxaca, otras partes de México, incluso de Guatemala, reclamaron de por qué había sido patentado ese maíz, porque ese maíz no sólo era de esa comunidad oaxaqueña, era un maíz que era utilizado por otras comunidades y que era parte de su patrimonio biocultural. Entonces, ahí es donde se ve claramente que esto es un bien común, es decir, es algo que no es de nadie y es de todos, al mismo tiempo, por lo tanto no puede ser patentado en términos individuales, precisamente porque esa patente implica que estas otras comunidades no pudieran usar esa variedad de maíz, porque había sido patentada por una empresa, lo cual pues es también, pues es una locura desde mi punto de vista. Por allá aquí. Buenos días, la pregunta es, ¿esto viene desde el TLC o desde el T-MEC? ¿Y quién fue el bárbaro que aceptó que México, pues firmara ese tratado? No, esto viene desde el TLC, esto viene desde mucho tiempo atrás, lo que pasa es que hasta 2008 se crea un marco regulatorio para la siembra de transgénicos en México que no existía anteriormente, digamos que es desde la promulgación de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en que todo esto puede suceder porque antes no se podían cultivar transgénicos legalmente en México. Digamos que es desde Fox, pues… Pero el TLC empezó con Salinas, ¿no? Ajá, el Telecán empezó con Salinas. ¿Y ya existía esto desde antes de Salinas? Sí, porque desde el Telecán ya existían estos tratados y estas obligaciones para adherirse a este tipo de tratados por parte de México. Digamos que es un proceso muy largo que viene creando las condiciones hasta llegar a este punto. Es un entramado jurídico muy complejo, pero que se viene tejiendo desde mucho tiempo atrás. Pero, bueno, a lo mejor no he entendido bien, ¿en el TLC no se debería de haber puesto una alerta roja por México para no aceptar esa firma desde antes? Yo diría que sí, o sea, desde entonces se debió haber dicho esto, no se puede permitir. Pero no se hizo, pero no se hizo. O sea, el error es desde el TLC, no haber levantado la mano y haber dicho México no acepta eso. Sí, tal cual. Ok, gracias. Para el campesino es rentable sus cultivos en relación con las empresas poderosas de Estados Unidos, de México, como Maseca. El campesino recurre a créditos en los bancos para apoyar sus cultivos. Mi pregunta, ¿es rentable para el campesino minoritario estos cultivos? Lo que hay que entender también es que la agricultura milpera mexicana no es una agricultura destinada a vender. Es decir, es una agricultura que tiene que ver con la autosubsistencia. Sí, exacto, la sustentabilidad de la comunidad. Pueden vender, venden, pero son excedentes. Fundamentalmente es autoconsumo la producción de maíces nativos en México. Entonces, no están en la lógica del comercio, están en la lógica de vivir acorde a sus tradiciones milenarias. Maestro, buenos días. Buenos días. Para mí es muy importante el tema de hoy y que ha dado mucho a ganar, sobre todo a la industria gastronómica. Yo viví por muchos años en la ciudad de Oaxaca y esas tortillas tan exquisitas. Y bueno, no se diga la tortilla tlayuda, que tiene cientos de años y que a mí me platicaban que cuando los inmigrantes salían a los Estados Unidos, se llevaban su costalito de tortillas tlayudas y que duran meses. A ver si me puede decir cuál será la consistencia. Pero la tlayuda ha dado mucho que ganar premios a los restaurantes y es súper exquisita, súper en lo que usted la consuma. Y bueno, que la tortilla tlayuda también tiene alguna defensa, porque la gente vive de eso. Las comunidades enteras viven en la ciudad de Oaxaca de las tortillas tlayudas. Gracias. Pues bueno, en cuanto a su consistencia y demás, yo no soy el más indicado, no llego a conocer tanto. Pero a final de cuentas, la defensa de los maíces nativos implica también la defensa del modo de vida campesina. Es decir, de un sistema de relaciones que es propia de las comunidades y que tiene que ver con un gusto por comer determinadas cosas, pero que también se conecta con el consumo del resto de los mexicanos. A final de cuentas, es proteger nuestra forma de comer, es proteger nuestra gastronomía que se basa precisamente en estos maíces nativos. Para hacer una tlayuda se necesita un maíz en específico. Si no existe ese maíz en específico, no se puede dar esa tlayuda. Entonces, la defensa de los maíces nativos implica la defensa de la tlayuda y las comunidades que producen estas tlayudas. Buenos días. Doctor, una pregunta. ¿El gobierno qué está haciendo para apoyar a los campesinos? Porque durante años ellos han peleado porque el gobierno les dé agua, les dé semillas, y verdaderamente les ha costado mucho trabajo. Yo trabajé para la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural de México, y verdaderamente para conseguir una deshidratadora para los campesinos de Manzanilla nos costó muchísimos años y hubo que buscar por otros lados los recursos para que pudieran tener una deshidratadora. Pero así era la pelea constante del campesino al gobierno. Y lo que yo estoy viendo es que muchos campesinos y agricultores, a pesar de que aman sus tierras, han tenido que dejarlas emigrar y los terrenos se han quedado ya sin cultivo. ¿Somos autosuficientes en este momento? Gracias. Yo entiendo que somos autosuficientes en maíz blanco, que es con el que se produce el sistema masa-tortilla. Lo que no somos autosuficientes es en maíz amarillo, que es el que se destina para la producción agropecuaria, que de hecho en el último decreto se establece que se deben llevar a cabo las acciones necesarias para que lleguemos a ser autosuficientes también en maíz amarillo, pero en maíz blanco sí somos autosuficientes. Ahí iba a decir algo más pero creo que se me olvidó, a ver si ahora lo recuerdo. ¿Alguien más? Bueno, es también referente a lo que han dicho aquí en el… la cuestión importante es saber cómo este régimen, este gobierno, porque bueno, pugna por la soberanía y eso ya es una cuestión muy importante, se critica mucho este gobierno y todo eso, los conservadores y todo, pero bueno, en realidad está haciendo mucho más que lo que hicieron hace muchos años. No quiero echarle propaganda, pero bueno. Y qué puntos, así más o menos de manera científica, están ellos poniendo sobre la mesa para resolver estos problemas de la soberanía, resolver estos problemas de la cuestión pirata y todo esto, qué puntos el gobierno así sustancialmente está poniendo sobre la mesa para seguir. Esa es mi pregunta, si tienes algún dato de eso. Sí. Bueno, en primer lugar, a mí me parece muy importante la prohibición de la siembra de maíz transgénico por todas estas problemáticas. Sacar gradualmente el glifosato como sustancia activa de herbicidas, es decir, no se ha sacado, pero se supone que se están emprendiendo las acciones para que se termine de sacar de aquí a 2024. Y la producción a través de alternativas agroecológicas, es decir, una producción que no tenga que ver con el uso de este tipo de agrotóxicos. Otra cuestión fundamental, bueno, el rescate de los maíces nativos por todo esto que implica en términos alimentarios y que esa sea la base de la alimentación de los mexicanos. Buscar también en qué el maíz que se importa, porque debemos decirlo, es necesario porque no tenemos todo el maíz que necesitamos, pero que ese maíz no sea transgénico. Yo creo que es una decisión muy importante, es simplemente decir, está bien, sí te compro tu maíz de Estados Unidos, pero no me mandes transgénico, precisamente por todos los peligros que esto implica, porque además llega maíz, no sabemos ni qué tipo de transgénico es, o sea, porque estoy hablando de unos en concreto, pero existen muchos tipos de transgénicos. Existen transgénicos, es decir, maíces que fueron innovados biotecnológicamente, pero no para consumo humano, sino para producir, por ejemplo, plásticos. Entonces, esos maíces no pueden ser consumidos por los seres humanos, es decir, que sepamos bien qué maíces están llegando, qué tipo de transgénicos son, o más bien que no nos llegue ningún transgénico, pero en principio saber qué es lo que nos está llegando de Estados Unidos. Y una cuestión muy importante es que se ha dicho que las decisiones de México no están basadas en ciencia, y eso es una mentira, sí están basadas en ciencia. Hay muchos estudios científicos que señalan los peligros que implica el glifosato y el consumo de alimentos que fueron rociados con glifosato. Y en todo caso, porque claro, hay otros estudios que dicen lo contrario, en todo caso, lo que hay es una controversia científica, es decir, no hay un consenso al respecto. Y si esto es así, México está totalmente facultado para aplicar el principio de precaución, que de hecho es el principio en el cual basa los decretos. El principio de precaución es un principio de derecho ambiental que está contenido en el Convenio de Diversidad Biológica y en el Protocolo de Cartagena que dice que cuando no haya certeza científica hay que tener precaución y no llevar a cabo el proyecto o utilizar ese tipo de tecnología, precisamente porque no hay certeza. Y la falta de certeza no se puede utilizar para decir, como no sabemos, pues sí vamos a aplicarlo. Al contrario, si no sabemos, lo mejor es tener precaución al respecto. Exacto. Entonces, lo que dice México, ante la controversia, México decide no dar entrada a los transgénicos. Oscar, tengo una inquietud sobre lo que decías hace unos momentos acerca de la polinización y cómo se va transmitiendo el maíz transgénico entre un predio y otro. Pensaba que la frontera entre México y Estados Unidos es política, es humana y la naturaleza no la respeta. Claro. ¿Hay manera de frenar el flujo del maíz transgénico entre un país y otro? No, bueno, no hay barreras efectivas, depende de muchas cuestiones, el viento, la orografía del lugar, de muchísimas cuestiones depende, pero en sí, como es el viento y los polinizadores, se puede dar esa polinización. De hecho, durante un tiempo se planteó que en México se podrían dar dos tipos de agricultura, pues se podrían dar, por ejemplo, en el norte, que son las zonas donde hay mayor producción en términos de monocultivo, por ejemplo, en Sinaloa, bueno, también en Jalisco, en Sonora, que en esos lugares se pudiera sembrar maíz transgénico y en el sur no, pero ni siquiera así se podría frenar el flujo genético del maíz, porque en todo el territorio nacional se siembran maíces nativos. Es cierto que en algunos lugares hay más siembra de híbridos o maíces mejorados, pero en todo el país se siembran maíces nativos, entonces no, se contaminaría de cualquier forma. Entonces, tendría que haber una disposición de derecho internacional para proteger también al maíz mexicano, ¿no? Pues lo que yo afirmo es que debe tratarse todo el territorio nacional como centro de origen de maíz y de su diversificación constante y por lo tanto prohibirse en todo el territorio nacional la siembra. Ya si siembran en otro lado, pues es algo que tú no puedes evitar, pero al menos decir aquí no, queremos mantener nuestro maíz y además hay que pensar en términos de… bueno, es una decisión soberana, pero también es una decisión que nos beneficia a todos, a todos los mexicanos, pero no solo a los mexicanos, a todo el mundo, porque a final de cuentas se está conservando ese reservorio genético que beneficia a todos los seres humanos a nivel global. Entonces, México es centro de origen y diversificación y por lo tanto no debe desembararse maíz transgénico en ninguna parte de México. Gracias, doctor. Mi pregunta es la siguiente, ¿se tienen controles para poder verificar cuando importamos maíz de Estados Unidos? ¿Hay controles que digan efectivamente estamos recibiendo de la calidad que nos merecemos y por la que estamos pagando y podemos en un momento dado frenar algún maíz que perjudique a la salud? ¿Se tienen controles? ¿El gobierno mexicano tiene esa infraestructura técnica de poder checar lo que viene de Estados Unidos para México? No, no, hasta donde yo entiendo no hay controles para eso. Porque lo que va de aquí para allá, sí, si no se cumplen ciertos estándares, no más no entra, entonces sí estamos en peligro, ¿verdad? Si lo que viene de allá para acá no tenemos control sobre lo que se está recibiendo, pues tal vez ya estamos comiendo algo indebido. De hecho, como se descubre en México la contaminación transgénica, porque los maíces mexicanos ya están contaminados con transgénicos y fue precisamente a través de un proceso de certificación de una comunidad oaxaqueña, quería certificar su producción como orgánica y en el proceso de certificación se dieron cuenta que sus maíces estaban contaminados por transgénicos y es ahí donde salta la alerta de qué está pasando, precisamente porque ya su maíz estaba contaminado y no pudieron acceder a esa certificación. Esa es otra cosa, los productores si se contamina su maíz no pueden certificar su maíz como orgánico y si quieren en términos comercializarios, pues no pueden hacer en ciertos mercados, precisamente porque está contaminado por maíz transgénico. Y yo creo que también es importante decir que, yo creo que los agricultores norteamericanos no están casados con cultivar transgénicos, es decir que por fuerza tengan que cultivar transgénicos, si en determinado momento México dice nosotros te compramos tu producción pero queremos que sea no transgénica, los agricultores norteamericanos pueden decir, bueno pues yo te vendo maíz no transgénico, por eso digo que las acciones que emprende Estados Unidos son para proteger a ciertas empresas, no están protegiendo en realidad a sus agricultores, esas ciertas empresas que tienen mucho, mucho poder. Entonces creo que nos beneficiaría a todos en el marco del tratado de América del Norte, el hecho de que podamos tener una producción no transgénica, por todos los problemas que implica la producción de transgénicos para la salud y para el medio ambiente y sobre todo a México en términos socioeconómicos y sociocultural. Gracias. Doctor, mire, cuando yo estaba chica, bueno ya pasó, llegaban, llegaban a los pueblos mantequilla, harina, leche en polvo de Estados Unidos, eso todavía no había transgénicos, ya había transgénicos, para todos los pueblos llegaban todas esas cosas, fíjense nomás, entonces quiere decir que ya estamos infectados de transgénicos. ¿Alguien más? Perdón, una pregunta más, este gobierno de Andrés Manuel, bueno del presidente, ¿sí ha expulsado ya estas empresas o ya no hay estas empresas aquí en México que están haciendo esto? Pues no que las haya expulsado, más bien por eso es que se va a la controversia comercial, precisamente porque el decreto lo que establece es que ya no se va a sembrar maíz transgénico en México y gradualmente se va a sacar el glifosato, lo que dice Estados Unidos es que se contraviene el T-MEC, el acuerdo comercial y que México no base su decisión en ciencia, de hecho el T-MEC, si uno revisa el T-MEC, México no está obligado, si bien establece que se deben emprender acciones para fomentar la biotecnología y demás, el T-MEC no obliga a México a autorizar ningún evento transgénico en el marco del T-MEC, y se conserva en el T-MEC la decisión soberana respecto a si se quieren utilizar este tipo de tecnologías, ahí está la cuestión de que debe estar basado en ciencia, y lo que agrega Estados Unidos es que México no basa sus decisiones en ciencia, sin embargo sí basa sus decisiones en ciencia, a final de cuentas mi lectura es que es un tema político, no de ciencia, en el fondo es político, en el fondo es sometimiento, porque si nos someten en términos alimentarios, nos someten en todo, o sea es colonialismo a final de cuentas, se trata a final de cuentas de eso, de un sometimiento político a través de la alimentación, ¿cómo es posible que el país que domesticó el maíz, que inventó el maíz, que consume maíz diariamente, tenga que consumir el maíz norteamericano de acuerdo a la forma de producción de ellos? Eso a mí me parece que no tiene sentido para mí. De hecho yo le platicaba hace rato al compañero, que yo empecé con este tema, precisamente porque yo terminando la prepa estuve una temporada en Brasil, y conocí a un amigo que en una plática de sobremesa, estábamos hablando de lo que se comía en Brasil, lo que se comía en México, pues yo diciendo que en México todo era prácticamente maíz, nuestra alimentación estaba basada en el maíz, y me dice, pues qué paradójico que cada vez México compre más maíz en el extranjero y no produzca, y no produzca su propio maíz, cuando somos los que domesticamos el maíz, los que inventamos el maíz. Y yo claro, ignorante, total, me enojé, le dije que no era cierto, y me puse a discutir indignado con él, y después me di cuenta que era verdad. Y yo creo que a raíz de eso dije, no, pues aquí hay un problema, y hay algo que se tiene que abordar, que se tiene que discutir, precisamente porque es un tema político de sometimiento, es lo que yo creo. Bueno, para ir terminando y seguimos platicando, respecto de la nueva política de bioseguridad, que precisamente tiene que ver con esta cuestión de los decretos. Bueno, la política de bioseguridad con relación al maíz en México, desde mi punto de vista, debe abordarse desde una perspectiva multidimensional y compleja, como ven este es un tema sumamente compleja, tiene muchas aristas, tiene muchas dimensiones, y la polémica alrededor del maíz transgénico y las consecuencias derivadas de su cultivo, comercialización y consumo en nuestro país, pues abarcan dimensiones científicas, socioeconómicas, culturales, políticas, que son muy difíciles de separar. No obstante, la política de bioseguridad implementada en las últimas tres décadas, décadas en el país, puede ser calificada de descontextualizada, pareciera que no estamos en México, simplista y sumamente reduccionista. Tendencialmente favorable a la concentración de mercado y los intereses económicos de las empresas agrobiotecnológicas, como es Monsanto Bayer, que es la principal, en detrimento de los pequeños productores nacionales, por los efectos socioeconómicos y socioculturales, a largo y mediano plazo, así como los graves riesgos ambientales y para la salud de los mexicanos. Entonces, más allá de una cuestión estrictamente técnica, es necesaria, creo yo, una adecuada y amplia discusión y resolución democrática, que incluya la participación de diversos sectores sociales, al tratarse una controversia tecnocientífica, es cierto, que implica que se componderen diversos sistemas de valoraciones e intereses sociales. Es decir, en esta discusión, esta discusión no es sólo un tema de expertos en economía, o expertos en biotecnología, es algo que nos concierte a todos y que por lo tanto tenemos que discutirlo todos y tomar decisiones todos, principalmente los que son más afectados por este tipo de cuestiones, precisamente los pueblos indígenas y campesinos, y lo que implica en términos de su patrimonio biocultural. Pero también nosotros como consumidores, es decir, nosotros saber qué maíz estamos consumiendo, luego no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, las tortillas, muchas de las tortillas que hemos consumido durante muchos años, son producidas con maíz que es importado de Estados Unidos y que es de pésima calidad y es lo que hemos estado consumiendo durante muchos años. Yo creo que la decisión de que el sistema alimentario en México, el sistema masa tortilla, se garantice que es hecho con maíz no transgénico, me parece que es una excelente decisión. Es cierto que puede haber muchos problemas en cuanto al abasto y demás, pero creo que tenemos que enfrentar esos problemas, pero me parece que de entrada es una nueva decisión que tengamos esa garantía. Y bueno, el sector agroindustrial sostiene, ha sostenido que el uso de maíces genéticamente modificados, incrementaría significativamente la eficiencia agrícola, para poder responder a una creciente demanda de este alimento básico en el mercado nacional, sin embargo, no está demostrado que los transgénicos produzcan más que los maíces convencionales, esa es otra falacia. No obstante, la eficiencia técnica de las innovaciones biotecnológicas de maíz existente, en el mercado, es objeto pues de un intenso debate científico, ya que no existe un consenso al respecto, ni tampoco se ha demostrado cabalmente su mayor eficiencia productiva, frente a los cultivos convencionales, o sea que ese argumento pues no es válido. Y como contraparte al paradigma o modelo productivo que implica los cultivos transgénicos y los monocultivos, los pueblos indígenas y campesinos mexicanos pues han preservado y compartido los conocimientos agrícolas y la diversidad genética del maíz durante miles de años mediante la agricultura milpera, por lo que no es exagerado calificar al maíz como un bien común por excelencia, por todo esto que hemos platicado aquí. Entonces son los campesinos quienes sostienen la diversidad de la producción nacional de maíz para consumo humano, lo cual es un valor sociocultural que en términos éticos y políticos pues es de suma trascendencia. Pues la diversidad de los maíces nativos constituye un pilar fundamental, como dije al principio, del patrimonio cultural y gastronómico de nuestro país, y por tanto es crucial su protección jurídica y que en ese sentido van los dos decretos presidenciales y en ese sentido también fue planteada la demanda de amparo que frenó la siembra de transgénicos en México de 2014. Y bueno, actualmente se está dando un importante viraje, como ya hemos señalado, para mí yo creo que es de lo rescatable de esta administración federal, precisamente este viraje, en la política de bioseguridad en México a través de estos decretos y con la intención expresa de proteger el maíz nativo y la milpa mediante un enfoque de bioseguridad integral, es decir, que integre las cuestiones técnicas respecto a la salud, medio ambiente, pero también las cuestiones socioculturales y socioeconómicas, que implica dimensionar y evidenciar los riesgos e incertidumbres sociales, económicas y culturales que implica la biotecnología moderna, porque aquí también vuelvo a enfatizar, esto es biotecnología moderna hecha en términos de ingeniería genética, pero lo que han hecho los campesinos desde hace 10 mil años también es biotecnología. El nixtamal, el proceso de nixtamalización también es biotecnología, la transformación del maíz de ser un pasto, un teocintre, un pasto, a esto es biotecnología, biotecnología hecha a través de miles de años, de la cual son protagonistas los campesinos mexicanos y el resto de campesinos en el resto del mundo, porque también en el resto del mundo se sigue diversificando el maíz, por eso es un bien común de la humanidad, no sólo de los mexicanos. Entonces se abre, creo yo, una oportunidad histórica, no sé si la vamos a aprovechar o no, pero sí es cierto que se abre una oportunidad histórica para proteger el maíz y la milpa y el bienestar de la población a través de políticas públicas que incorporen el contenido de los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria para una alimentación sana, con justicia epistémica, es decir, que reconozca de quiénes son estos conocimientos, quiénes produjeron estos conocimientos, respetuosa con el medio ambiente, culturalmente adecuada y acorde con nuestras ricas y ancestrales tradiciones agrícolas, frente al modelo corporativo que busca imponer la agricultura industrial. El Estado mexicano pues tiene la responsabilidad mundial de preservar las variedades de maíz nativo que se han adaptado en distintas regiones del país después de siglos de cuidado y cultivo de los campesinos nacionales y esto debe ser como un bien común, es decir, no sometido a los derechos de propiedad intelectual, es decir, nunca como una mercancía sino como un bien del cual está disponible para todos y del cual nos podemos beneficiar todos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Una plática muy interesante y de mucha polémica también, por supuesto, si estamos a favor o en contra de esto. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? Por favor. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Bueno, me gustó mucho lo que comentas al final de justicia epistémica porque mientras explicabas, a mí estaba pensando mucho cómo al final siempre que en estas pláticas surge el tema del capitalismo, al menos yo me siento sumamente abrumada porque pues justo, es como una gran hidra a la que parece que no hay manera de pararla y que incluso pues es como nos quita todo el poder de lo que consumimos en nuestra alimentación y también del conocimiento. Pero entonces pensaba como lo importante que es que se generen estas reflexiones en estos espacios porque si esto es mucho lo que está en juego es por el papel de la ciencia, pues cuál es el papel de las instituciones académicas en alimentar las instituciones científicas, porque al final justo de lo último que comentabas de la justicia epistémica, es que claro, el campesino no solamente es explotado en su fuerza de trabajo física, sino también esa explotación cultural, cognitiva y que la ciencia, muy alejada de esta complejidad que también me remite un poco a lo que… para los que vinieron a la plática del doctor Luján, que hablaba mucho del pensamiento complejo al momento de hablar de la naturaleza, las instituciones científicas alejadas de ese pensamiento complejo, justo hay una irresponsabilidad social en cómo se ha alimentado también las maquinarias del gran capital y yo creo que el que se aborde aquí nos deja a la universidad una gran responsabilidad de cómo podemos transformar esto, no solamente desde las aulas, sino de cómo funcionan los mecanismos científicos, o sea que sigue la misma productividad capital, cómo se generan papers y papers, o cómo generamos estudiantes, bueno egresados y egresados, cada vez con menos requisitos, cada vez con menos criterio, porque también las instituciones académicas y científicas siguen la lógica del capital, entonces pues nada, decir que me parece muy oportuno eso del término de justicia epistémica, porque entonces al final no poder combatir todo el gran capital no implica que no tengamos nosotros como miembros universitarios esa responsabilidad y deber social de combatir eso desde esta arista, solo quería comentar eso. Gracias Belina. Doctor, buenos días a todos, gusto saludarlos, felicidades Oscar, mi reconocimiento sincero, gran ponencia, me gustó mucho, no tenía idea de lo que estaba detrás del maíz y prometo firmemente que cada vez que me como un taco lo voy a saborear con más sabor nacionalista y patriótico, te lo prometo. Pero te quiero hacer una pregunta Oscar, bueno tengo dos comentarios, el primero preguntarte si tienes algún otro antecedente en relación al amparo que está interpuesto y la suspensión, en qué se quedó el amparo, si está próximo a resolverse y si está en la corte, porque creo que es una agenda o un tema que tiene que atenderse y que tiene que revisarse por los abogados, por nuestro gremio. Ese sería el primero. el segundo, que me parece también, lo tocaste con mucho acierto a mi parecer, es cómo es posible que las instituciones de derecho marcario, a nivel nacional e internacional, permitan que se apropien de procesos milenarios, culturales y de nuevo felicidades Oscar, muchas gracias. Respecto al amparo, no sé mucho, porque lo he seguido, pero no tan, porque se presentan muchos recursos, hay varios amparos, lo que sé es que desde 2014 está la suspensión definitiva, se ha intentado tumbar esa suspensión definitiva, no se ha logrado, afortunadamente, pero hay un cambio, sí que hay un cambio en que en las administraciones federales anteriores, las secretarías de Estado litigaban a favor de, o junto con las empresas, y ahora se está dando lo contrario, son las secretarías de Estado las que están buscando que se mantenga esa suspensión y que haya una resolución en términos favorables para México y los mexicanos. No sé cuándo se va a resolver, lleva muchísimos años, pero yo creo que precisamente por la complejidad y la polémica que implica este tema, es que no han decidido aún, pero esperemos que pronto y sea una favorable. Y respecto a los procesos de apropiación de los conocimientos, es algo muy grave, es decir, es precisamente lo que planteaba Belinda, es decir, no hacer ese reconocimiento, esa justicia epistémica de lo que debemos a los campesinos, no sólo los mexicanos, porque aquí estamos hablando del maíz de un centro de origen, de una planta que es nuestra, pues, o sea, la conocemos nosotros los mexicanos, pero existen muchas plantas, muchos cultivos que también se diversifican constantemente y que fueron producidos por campesinos y los saberes que implican esos cultivos. De hecho, lo que sí es cierto, en una plática que di en este festival de documentales ambulante, que se presentó un documental sobre el maíz hace algunos años, estaba un biotecnólogo conmigo en la mesa, que comentamos el documental, se llama Sunu, si lo quieren ver, es un documental muy bueno, donde decía que precisamente a raíz de que estas empresas entran a los países, por ejemplo, habló del caso de India, que de hecho en estas luchas es pionero, por ejemplo, Vandana Shiva, que es una intelectual muy importante en este tipo de temas, en la defensa de los cultivos tradicionales y los saberes campesinos, con la entrada de estas empresas se perdieron muchísimas variedades de cultivos que tenían en India, es decir, esto implica un empobrecimiento en términos de nuestra reserva de saberes a nivel mundial de toda la humanidad, precisamente porque se están privilegiando ciertos cultivos de los cuales tienen cierto interés comercial y los demás se dejan de lado y se van perdiendo los conocimientos y los mismos cultivos, por eso es que yo más bien hablo de que es un bien común, así como el conocimiento, de hecho, este espacio tiene que ver con eso, a final de cuentas esto es como un seminario, en realidad Elricon es como un seminario, un lugar donde se comparten las ideas, donde se comparten los conocimientos, el seminario viene de semilla, viene precisamente del intercambio de semillas, lo que hacen los campesinos cada ciclo agrícola, igual en este lugar se intercambian semillas, porque a final de cuentas las semillas son conocimientos, y eso es lo que propicia que el conocimiento se mantenga, se recree y esté disponible para todos, no se pueden crear estos cercados al acceso al conocimiento y al acceso a las bases de la subsistencia de la humanidad, es meterse precisamente con las bases de la subsistencia de la humanidad. Muchas gracias, maestro. Maestro, otra pregunta por acá, por favor. Hola, buenas tardes, yo tengo una inquietud, la gran mayoría de la tortilla que se consume en México es de maseca, es un porcentaje muy alto, ¿sabes qué porcentaje es más o menos? No, no sé qué porcentaje es, pero es cierto, es muchísima y mucha, la que hemos consumido durante muchos años viene de maíz transgénico traído de Estados Unidos. Sí, efectivamente eso es lo que me preocupa, y la otra, otra cosa que consumimos también exageradamente y no nada más aquí, sino en todo el mundo, es el maíz palomero, las palomitas de maíz en el cine, y me supongo que tampoco es un maíz autóctono, sino que más bien ya es transgénico, ¿verdad? Mucho, pero también ha habido un proceso de recuperación del maíz palomero mexicano, precisamente para que comamos palomitas de maíz nativo. Ok, y luego, bueno, yo conozco restaurantes, sobre todo en la Ciudad de México, donde han, este, es cocina de autor que le llaman, y es gente que en un momento dado está procurando que lo que ellos cocinan provenga directamente del campo, no hay un intermediario, sino que van directamente al campo a comprar sus materias primas, y eso se me hace, este, algo muy loable, ¿no? Algo, este, encomiable que, pues, deberíamos de buscar, pero, pues, como que no es una cosa muy sencilla. Sí. Pero sí, la verdad es algo muy, muy difícil, como decía la compañera, pues, realmente, este, el capitalismo es el que impera aquí, ni modo. Sí, pero, pero maíces nativos hay en, en todo el país, en todo el país se encuentran, y, 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 y tortillas de, de, de nixtamal, hay que ir a los mercados, con las señoras que venden en los mercados, ahí encuentran tortillas que no son de maíz, de maseca. Sí, sí se escucha, sí, ¿verdad? Bueno, perdón si se me corta un poco la voz, me pongo nerviosa, pero, o sea, justo doctor, pues yo, o sea, estuve de biotecnología, no sé si yo me perdí un poquito como en la plática, pero, de igual manera, yo quería preguntar si hay un ejemplo de algún, o sea, maíz, que se sepa cuál, cuál ha sido, vaya, el cambio que han, pues, generado, ¿no? O sea, si a lo mejor un maíz transgénico es más resistente a un virus, o si tiene como algún ejemplo sobre, justamente eso. Sí, por eso yo me refería a los que, desde los que yo veo un peligro, precisamente por lo que implica la innovación, por eso yo decía que no es hablar en contra de la biotecnología en sí misma, yo creo que es un poco lo que decía Belinda, es hacer un análisis del talante de cada innovación, qué es lo que implica, para qué fue creada esa innovación, porque sin duda puede haber algo que sea en términos benéficos, ¿no? Aquí la cuestión tiene que ver también con la propiedad intelectual, es decir, porque precisamente estas modificaciones en términos de la normativa de propiedad intelectual permiten patentarlo, entonces, que sea a través de patentes libres, es decir, que se haga esa innovación, que sea benéfica, más allá de las incertidumbres a nivel molecular y todas estas cuestiones, que tú sabrás más que yo, sin duda, pero son las dos cosas, yo sí creo que puede haber biotecnología hecha en términos de ingeniería genética y que sea beneficiosa, sin duda creo que puede ser así, simplemente que siga el curso de la evaluación de riesgo, para que pueda ser usado, pueda ser consumido, pero sí es cierto que hay mucha innovación biotecnológica que está subsumida a la lógica del capitalismo, que lo que busca es producir mayores ganancias y no realmente satisfacer necesidades, pero sí que hay innovaciones biotecnológicas que tienen un sentido humanitario, por llamarlo así, y siempre con la cuestión de la propiedad intelectual, es decir, que sean patentes libres, así como esto fue producido libremente y gratuitamente, pues de igual manera, esa producción también sea en los mismos términos. No sé si resuelve tu duda. Sí, es que de hecho, bueno, ¿puedo seguir? Sí, ok. O sea, justamente nuestra carrera, como que nos enseñan a ver la parte de la necesidad, y justamente otra de las materias que yo llevo es toxicología, entonces yo entiendo que el mundo, como que conforme vamos cambiando, conforme la población va creciendo, pues nos va llevando a cubrir ciertas necesidades, entonces creo que cualquier organismo genéticamente modificado, que son los OMGs, o sea, no están tan relacionados a algo que sea malo, de hecho pues estamos cubriendo una necesidad, por ejemplo, pues hay plantas que son genéticamente modificadas para soportar ciertos porcentajes de salinidad, por ejemplo en el suelo, entonces sí son alimentos transgénicamente modificados, o son transgénicos, pero pues no son malos, entonces pues creo que solamente es eso, saberlo también por la parte en que pues el mundo nos está llevando a cubrir ciertas necesidades, no es malo, al final de cuentas pues nosotros en ingeniería genética modificamos pues ciertos genes, o sea no necesariamente se quitan los nutrientes o algo por el estilo, siempre va a haber ciertas consecuencias, claro, pero pues todos los proyectos primero se llevan in vitro, o sea nunca se llevan directamente a un cultivo, entonces pues solamente quería compartir eso, que no se preocupe. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que hay que buscar para qué, para quién y para qué se hace esa innovación. Gracias. Doctor, una cuestión. Sí. Perdón, me tocó justo cuando la época de Fox que llegó Monsanto a tratar de promocionar el cambio genético en cuestión de todas las semillas, precisamente lo que ellos argumentaban era que el crecimiento de la planta era mucho más rápido y que en vez de tener dos siembras de temporal como tenían los campesinos normales y que además dejaban descansar también la tierra, pues ya podían tener hasta tres y cuatro siembras en el año y que eso era beneficioso, precisamente lo que yo te decía hace rato, ¿qué tanto somos autosuficientes? Entonces ellos en aquella época venía Monsanto a promocionarlo y decía, es que vamos a ser autosuficientes, México va a tener el maíz suficiente para proveer a toda la comunidad, entonces eso era lo que ellos decían que tenía como benéfico el cambio genético. Hasta donde yo sé, no está probada la mayor eficiencia productiva de los transgénicos. Ya tuvimos un previo a la plática, ¿verdad? Pero yo nada más para la concurrencia quiero comentar un poquito por qué voy a decir esto. Soy médico veterinario o tecnista con 55 años de ejercicio profesional, 80 de edad, 50 en Aguascalientes, o sea, para que vean que no soy extraño. Ahora, he trabajado para el gobierno federal, tanto de gobiernos emanados de dos partidos, porque no existía el actual, estuve casi 30 años en la Secretaría de Agricultura, seis años en el gobierno del estado de Aguascalientes, dos años en el gobierno federal, otra vez en el estado de México, siempre en puestos medios superiores, entonces me di cuenta de muchas cosas que suceden en México y creo que la biotecnología y los avances que hay de modificar rápidamente algo son buenos, no hay malos, no hay un científico en el mundo que diga voy, como dijo un presidente, a amanecer a fregar a México, no hay uno solo, todos buscan el bien, que con el tiempo se tiene que ver qué pasó, nada más cómo se acabó el paludismo con el DDT, y el DDT fue peligrosísimo, pésimo, cuánta gente se salvó con la streptomicina y causa sordera, son los avances que van teniendo, entonces la modificación genética, gracias a ella tuvimos una vacuna para el COVID así rapidito, ¿por qué? por una modificación genética, entonces no hay que satanizar eso y menos ideologizarlo políticamente, qué es lo que están haciendo, porque esto aquí he oído mucho capitalismo, capitalismo, y quién no quiere tener capital, si se necesita el dinero para vivir, o sea, hay que hacer la ciencia, realmente ciencia, y desgraciadamente en nuestro querido país ha ido para abajo, se han hecho cosas, bueno, perdón, me voy a brincar tantito, aquí este compañero preguntó que si había alguien en la frontera que checara lo que llega de lo que sea, lo había y se acabó, también por un decreto presidencial, ahora los propios productores certifican lo que van a traer o los importadores, es ridículo, se tienen políticas espejo, lo que tú me pides yo te pido, así se manejó por muchos años y México fue de los países más sanos, yo lo hablo de sano porque siempre estuve metido en la sanidad, en cambio ahora van y vienen y entra ganado y sale ganado, entran semillas por miles y cientos de toneladas, no somos autosuficientes ni en maíz blanco siquiera, lo que México fue exportador de maíz, o sea, también no sé cómo explicarlo, se habla mucho, el gobierno no ha hecho, no ha hecho, siempre están en problemas, no es cierto, el gobierno ha hecho su trabajo, ahora siento decirlo mucho porque el señor secretario es amigo, lo conozco de muchos años, ahora no hay nada, no hay apoyo para el campo, están olvidados por completo, como lo fue también en una época cuando se puso tan de moda las maquilas, se fue todo el dinero a las maquiladoras y se abandonó al campo, pero luego vinieron otros gobiernos que volvieron a subir al campo y fuimos muy buenos productores, ¿cuál es el producto más bien el producto que más recibe dinero por sus exportaciones? El agrícola, pero de lo que quiere el cliente, de las hortalizas, de los frutos rojos, entonces el aguacate nada más que se tiene que pagar primero a unos muchachos traviesos para poder seguir, que eso para mi gusto me pregunto dónde está la autoridad, así, en pocas palabras, la autoridad de seguridad, de sanidad, de genética, de salud, dónde está, yo no la veo, se habla mucho de que México tiene razón para lo genético, digo, lo del maíz genético, sí causa daño, sí hay, dónde está la publicación de los estudios, yo a pesar de en el plan que estoy yo ya de más allá del bien y del mal, me mantengo al día viendo todas las revistas científicas a ver cómo estamos, no hay nada, no hay nada, todo se va en verbo, nada más, puro verbo, puro verbo, y aquel dijo que aquel que era un ratero, ah, pues es un ratero, no, que este que acaba, y es, estamos, tenemos que poner los pies en el suelo para acabar pronto, eso, mira, y aparte, algo que me faltó ahorita decir de mí, jamás, jamás he pertenecido a un partido político, porque yo tengo uno solo, que es mi país. gracias maestro, otra pregunta más para aquí, por favor. Bueno, muchas gracias maestro, es rápido, yo nada más por comentar, ahorita justo tenía una bolsa de palomitas que dice, hechas con grano entero de maíz palomero, no es de aquí, sí dice que es un producto de Estados Unidos, y pues ya nada más, más bien que creo que nos toca exactamente revisar, revisar las etiquetas y todo eso para saber, por ahí decían, pues ahora para comer tortillas hasta le vamos a pensar, ¿verdad? Pero, ¿qué nos toca hacer a nosotros como mexicanos, como pueblo, para rescatar nuestro maíz, qué es lo que nos toca hacer? Pues, precisamente lo que mencionas, buscar como consumidores, el pugnar, porque realmente sepamos qué es lo que estamos consumiendo, creo que, de hecho, en México no se obliga a etiquetar si el producto es transgénico o no, eso es una cosa a la que deberíamos avanzar en principio para poder, desde nuestro poder como consumidores, decidir si comemos eso o no lo comemos, en principio, porque eso también, a final de cuentas, en nuestro consumo va a repercutir también en la producción nacional, es también un poco lo que decía respecto a los productores norteamericanos, en Estados Unidos se produce mucho maíz transgénico que luego es importado por México, creo que la decisión de decir, bueno, nosotros queremos un consumo de maíz no transgénico y yo creo que no tendrá ningún problema los productores norteamericanos en decir, bueno, si eso es lo que quieres, como decía el señor, si esa es la demanda, pues yo te puedo mandar maíz no transgénico, es lo que me estás pidiendo, y precisamente en función de la salud y la alimentación adecuada de los mexicanos, pero yo creo que como consumidores exigir saber qué es lo que estamos consumiendo. Gracias. Bueno y aprovecho para agradecerle esta charla tan interesante y saber que un abogado está interesado en este tema tan importante, que sabe de derechos y derechos y pues bueno, también con la escuela de su papá, pues qué bien, ¿verdad? Felicidades y nos podría comentar sobre lo que nos muestra en su mesa, por favor. Sí, miren, realmente como abogado no conozco muy bien, son maíces que yo he recolectado en distintos lugares a los que he ido por cuestiones que tienen que ver con asesoría con campesinos e indígenas de distintos temas no referentes al maíz, pero pues luego siempre uno va a las milpas y ve los maíces y le da curiosidad y les acaba pidiendo un maíz. Hay dos que son peruanos, este es peruano y este también es peruano, este es de, es huirrarica, es de los huicholes de Jalisco y este es de Guanajuato, si me acuerdo, los demás son de Oaxaca, Chiapas, el Estado de México, es decir, pues como les puse en el póster, es decir, hay una gran cantidad de razas y de variedades de maíz y cada uno tiene una historia en cuanto a gusto, en cuanto a necesidad de las poblaciones campesinas e indígenas y como tales debemos conservar. Muchas gracias. Permítame. ¿La diferencia entre razas y variedades? Sí, bueno, entiendo que de las razas se desprenden varias variedades, por ejemplo, del cónico, por ejemplo, se desprenden varias variedades de cónico dependiendo el contexto ecosistémico, pero son alrededor de 60, 65 razas y 1200 variedades que se desprenden de esas razas, pero como les decía, es un proceso que sigue en constante diversificación, además de las razas que existen en otros países, en Europa, en África, en el resto de América, incluso en Estados Unidos, hay distintas razas y variedades. Bueno, muchísimas gracias doctor. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, antes de despedirnos yo me gustaría invitar al maestro Arturo Silva que le entrega una pequeña constancia. Doctor Oscar Arnulfo de la Torre de Lara, para mí es un gusto de verdad tener la oportunidad de entregarte esta constancia porque lo conozco desde chico y es un digno hijo de su papá, de su mamá, gente de una tradición reflexiva, crítica, estudiosos y siempre enarbolando causas a favor de la gente. Por eso es genial tenerte con nosotros y además por otro factor lo que hoy se logró de dialogar, reflexionar, exponer ideas diferentes en el marco del máximo respeto entre todos nosotros, creo que es una dinámica que debe seguirse desarrollando, promoviendo y que ojalá trascienda a estos muros de la universidad y así como estamos haciéndolo nosotros, pues también en otras instituciones tanto políticas, sector privado, etcétera, se sigan, se fueran haciendo, se hicieran y que también se comprenda que al interior de la universidad pues somos eso, universidad, universalidad de pensamientos, de ideas, de conceptos, de puntos de vistas y que precisamente como lo mencionó Oscar, tienen que intercambiarse, tenemos que promover ese encuentro de ideas que con respeto reitero pues van a favorecer mejores propuestas y una mejor comunidad. A nombre del doctor Ismael Rodríguez, director general de difusión y vinculación de nuestra universidad, te damos un gran agradecimiento por tu valiosa participación en la charla de Elicon y cerramos con un fuerte aplauso para el doctor Oscar Arnulfo de la Torre. Gracias. 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 Gracias.